¿Qué onda, mami? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo acá? Pues estoy esperando al camión ¿Qué quiere que yo la lleve? No, muchas gracias ¿Por qué no? No, no necesito que me acompañes, gracias ¿Vamos para el mismo camino o qué no? No, son caminos diferentes, yo voy al salón de belleza ¿Y yo? Te vas mucho a chingar a tu madre, papá Ay, cabrón